Me sobró muchísima chistorra de una parrillada y se me antojó cocinarme algo rápido y súper sencillo. Cortamos la chistorra y la cocinamos sin aceite en un sartén hasta que se dore súper bien. Rallamos el queso cheddar y se lo agregamos a la chistorra para que se gratine el queso delicioso. Le apagamos al fuego para que no se queme y listo. Obvio no puede faltar una tortillita de harina y salsita verde para que amarre. Cuida el planeta, esto es Sobra Cero.